Informativo CDC, otro compromiso con la región. Y la CBC envía una circular a los alcaldes del Valle, reiterándoles la importancia de ceñirse a los determinantes ambientales en los instrumentos de ordenamiento territorial, como una forma de prevenir asentamientos y actividades humanas en sitios donde pueden ocurrir desastres. Bueno, es supremamente importante que las administraciones municipales tengan muy en cuenta lo que está establecido en el plan de ordenamiento territorial, en los POTs, porque ahí se clasifican las zonas de riesgo no mitigable y en ese sentido hay que informarle a la comunidad a través de los consejos municipales de gestión del riesgo. Nosotros como corporación hemos hecho un llamado a la gobernación del Valle, a las alcaldías, a las personas jurídicas o particulares, para que tengan muy en cuenta que se tiene que prestar toda la colaboración en caso de que se presenten situaciones que amenacen con desbordamientos o con situaciones calamitosas. En el sentido de los planes de ordenamiento estamos revisando nuevamente con todas las administraciones municipales las obligaciones que se han adquirido en cuanto a la concertación que las administraciones tienen de sus POTs con las corporaciones. Y en este sentido el llamado es a actualizar esa información y compartirla con la comunidad.